Ok jóvenes, otra vez vamos a diseñar ahora un perfil vamos a nuevo, pieza y aceptar ok, entonces la idea es diseñar este tipo de perfil un perfil estructural de correas en tipo G y vamos a elegir G150 por 50, por 15 y por 3 ¿de acuerdo? ok vamos a solidboard, elegimos la vista en alzado croquis, línea y comenzamos a hacer el croquis ok, muy bien le damos escape ahora vamos a trazar dos líneas constructivas que más adelante nos va a ayudar a ubicar el centroide y le damos aceptar muy bien, otra vez aceptar y seleccionamos este elemento control, este otro elemento y decimos igual de alguna manera seleccionamos este elemento este otro elemento y también igual muy bien entonces ahora vamos a ver con las medidas volvemos a la tabla y nos damos cuenta que tiene de altura H 150 B tiene 50 C tiene 15 y el espesor de 3 milímetros entonces, cota inteligente por acá esto es 150 ¿de acuerdo? esto es 50 y por acá tenemos a 15 15 milímetros ok, aceptamos muy bien hasta ahí ahora vamos a seleccionar este elemento control, este otro elemento ¿ya sí? seleccionamos todos los elementos de croquis y nos vamos aquí donde dice equistar en identidades y nos vamos ahí vamos a ver invertir dirección ok también vamos a marcar esta parte de tapas con extremos puede ser con arcos o puede ser con líneas pero en nuestro caso es líneas y le vamos a dar el espesor de 3 milímetros y le damos a aceptar otra vez aceptar ok muy bien ahora nos damos cuenta que todavía digamos este croquis está insuficientemente definido observamos tiene una parte de curvatura en esto y nos dice que las dimensiones exteriores a la sección transversal rayo de curvatura interior igual a 1,5 veces el espesor para espesores menores a 6 milímetros como el caso de nosotros es 3 entonces debemos hacer cumplir este rayo de curvatura volvemos al solibor y nos vamos aquí al radio de curvatura lo que es redondeo vamos acá será 1,5 veces el espesor que viene a ser 3 milímetros y vamos a seleccionar las entidades a redondear ok muy bien entonces vamos a elegir los vértices por acá decimos que sí acá también sí por acá también sí también sí ok elegimos acá también este vértice y este lado hacemos clic en el vértice y uno de los lados ¿no? de alguna manera por acá este vértice y uno de los lados este vértice y uno de los lados y le damos aceptar y otra vez aceptar muy bien pero ahí todavía nos damos cuenta de que sigue insuficientemente definiendo el croquis muy bien entonces ahora vamos a volver para poder ubicar el centroide ¿sí? muy bien entonces vamos a la tabla nos damos cuenta que el centroide que está en esta parte es una distancia de 1 y nos damos cuenta que es 1,42 centímetros en milímetros era 14.2 ¿no? entonces volvemos por acá cota inteligente elegimos el punto origen y esta línea acá y decimos que eso es 14.2 milímetros ¿está? aceptamos ahora este punto del centroide con este punto de intersección de las dos líneas auxiliares ponemos en posición horizontal y aceptamos y te has dado cuenta de que ya está el croquis ahora completamente definido esto ya lo podemos cargar a la librería de SolidWorks y podemos trabajar ¿no? digamos cuando vamos a seleccionar perfiles ¿ok? yo voy a ir aquí a operaciones extruir base y voy a decir aquí que cambie de dirección invertir la dirección y generalmente este tipo de perfiles vienen de 6 metros ¿no? entonces será 6000 milímetros ¿no? le doy Entra y aceptamos ¿ok? ahí está el perfil le das Control 7 y puedes observar todo el perfil que se tiene y con el scroll te puedes acercar y también ahí tenemos el perfil muy jóvenes nos vemos en otro video ¿sí? ok gracias